Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, en este video vamos a ver cual es el mejor fusil de asalto de las armas de Cold War Ya que tras el nerfeo muchas armas han cambiado su time to kill, entonces vamos a verlo en este momento Vale, esos datos están cuantificados en balas al pecho Lo que primero destaca, y lo dije en el video pasado, es el AK de Cold War Tiene su time to kill en 600 milisegundos y hasta los 38 metros baja a 633 Es el arma meta en estos momentos Pero en el video anterior me faltó un arma por poner en la lista y fue meta Tiene el mismo time to kill que la AK de Cold War Bien, esto es la F-FAR 600 milisegundos, 30 kill Y baja a los 38 metros a 631 y sufrió su primer nerfeo Pero está mejor en la AK de Cold War después de los 38 metros O sea que la F-FAR vuelve a ser meta Creo que esto ninguno de los youtubers conocidos lo ha visto y han hablado de ello Hasta el momento nadie lo ha hablado, espero que tras este video ya empiecen a hablar Porque es que es el meta ahora según los datos de esta página Que la verdad poco se ha equivocado La segunda arma meta tampoco la incluí en el video pasado Y es la QVZ La QVZ es un arma fácil de controlar Es un primer time to kill 619 A diferencia de 600, o sea 19 milisegundos Es imperceptible Y baja hasta los 657 Hasta los 46 metros O sea que esta arma en alcance está mejor que la AK Y está mejor que la F-FAR Ya después de los 45 metros sufre un nerfeo tal Y baja ya hasta el cuarto puesto En lo que es 46 metros en adelante La tercera arma que está acá Y que hablé en ello Pues la grosa En este momento está Tu primer time to kill en 637 A 619 A 600 La diferencia De 37 milisegundos Es un poquito imperceptible Es viable Pero es que la grosa es un arma que no se mueve nada Yo la uso mucho como complemento de sniper Sin acople Le pongo mejor la empuñadora de serpiente Para que apunte más rápido Y me va genial Ya después de los 44 metros Sufre su primer nerfeo Y si está en tu kill baja los 754 Y se vuelve la quinta arma que alarga Si una arma como complemento de sniper Va genial Y ya aquí para abajo Ya la XM4 Está Más abajo La M2 Es un arma nueva Que Como ven acá Le daño Está un poquito bajo Y no tiene nerfeo Es más Esta arma Después de los 47 metros Es La segunda arma que más mata A distancia La M2 La Krik Todos la usaban hasta los torneos Su primer time to kill Que le bajaron mucho el daño Muchísimo 736 O sea esta arma No es No está viable No se puede usar Obviamente Si tú eres un jugador Bueno Que das todas tus balas Tienes mejor Tiempo apuntado que el enemigo Y no fallas Pero lo vas a matar Pero unas personas normales Que uno falla balas Que las pega Otras sí Otras no La arma no se puede usar Porque Quedas Vendido Lo decimos acá La otra arma Que podemos ver La Pharah Está antes De la Krik Tiene mucho nerfeo Ahora vamos a ver El daño Al estómago Al estómago Como vimos en el video pasado Que siendo la AK De Cold War En el pecho En el pecho Y en el estómago Tiene el mismo Time to kill 600 milisegundos Ahora vamos a ver La arma que no vimos Que es la de Pharah Voy a quitar esta Voy a quitar esta Voy a quitar esta La vieron La FFAR Sigue teniendo El mismo Time to kill De la AK Pero Después de los 38 metros Tienes un nerfeo Y Tiene mejor Time to kill Que la AK Segunda arma Estaría aquí Al igual al estómago Con mejor time to kill Sería la C58 Y vamos a ver La 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 cubeseta Donde queda Abraja el estómago Aquí ya No tiene tanto daño El estómago Está su primer time to kill En 707 Hasta los 46 metros O sea Ahí ya El daño Como que no baja O sea Si las pegas al pecho La cubeseta Está muy bien Ya El estómago Baja mucho La otra Puede destacar acá La XM4 Está aquí Como Terce Cuarta arma Está muy pegadita La C58 Está muy bien La XM4 Ahora Por último Vamos a ver Balas A la cabeza Balas a la cabeza El arma que tiene Mejor time to kill El AK de Coldward Nuevamente A 400 milisegundos Hasta los 38 metros Baja a 433 A 33 Mil segundos de diferencia Con el primer rango Está bastante Ya Muy buena esta arma Y Como habíamos dicho La otra vez La XM4 Ambalas a la cabeza Y al cuello Está muy bien Es meta Por ahora Pero la que tiene Mejor daño La AK Tanto al pecho Como al estómago Como a la cabeza Está muy bien Esta arma Y la QVZ Que es La arma que hoy Me sorprendió Más de Coldward Está en el cuarto puesto Empatado con la C58 C58 Mira que Solo le va Tiene un poquito Menos de daño Pero no tiene Merfeo Después de los 46 metros Es el arma Que mejor mata La cabeza Bueno gente Esto es todo Por el video de hoy Recuerden que En estos momentos El AK De Coldward Es meta La vimos en el pecho El estómago Y la cabeza Un arma Muy viable Como segunda opción Y como sorpresa La FFAR Sorpresa Y la QVZ Al pecho Voy a hacer otro video Con las 6 armas De Modern Warfare Y de Coldward La que tenga Mejor Time to Kill Y ese va a ser el meta En estos momentos Vale gente Yo soy MetalGeneral90 Los espero En un próximo video Hasta luego